Bienvenidos a la segunda temporada de Cepoteca. En este capítulo encontrarás los mejores tips, consejos y tendencias para proteger nuestras maderas y que duren más. ¡Comencemos! ¿Cómo proteger la madera? Trucos y secretos. ¿Querés proteger esa madera que tanto amás, pero te quedan las pinceladas marcadas? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que saber para que mi trabajo quede perfecto? Elección del pincel. Si queremos ser buenos setoleros, debemos elegir buenos pinceles. Te recomendamos elegir un pincel de pelo sintético del tamaño apropiado según la superficie a proteger. Y revisar que el pelo sea parejo en todo su largo. Tiempo entre pinceladas. Es importante que el tiempo entre pinceladas paralelas sea relativamente corto para evitar que se solapen entre sí, logrando una superficie pareja y sin rastros. Si nuestra superficie a proteger es larga, podemos hacer trazos más cortos para cubrir el ancho de nuestra pieza en menos tiempo. Temperatura ambiente. Las altas temperaturas pueden provocar que las pinceladas queden marcadas. Si vas a trabajar un día soleado que supera los 25 grados, te sugerimos resguardar tu proyecto del sol directo y trabajar a la sombra. Es importante que al introducir el pincel en la lata, siempre lo descarguemos. Esto ayudará a que en las pinceladas estiradas no acumules grandes cantidades de setol en un solo sector. Una buena práctica es pasar el pincel a 45 grados del plano de pintado y evitar la acumulación de setol en buñas, molduras y huecos particulares. ¿Cómo corregir las pinceladas marcadas? En general, las pinceladas se marcan en la primera mano. Lo mejor es dejar que se seque bien. Pasar una lija 180 o 220 suavemente en las marcas, limpiar en seco con paño de algodón y volver a pasar el pincel. Al dar las manos siguientes, se logra unificar todo su aspecto y las marcas anteriores desaparecen. Aplicar tu setol correctamente es prolongar la belleza y durabilidad de tus maderas. ¿Cuánta madera hay en tu vida? Con setol, dura más.